Inician su día alimentando a estos seres vivos, que son fuente de sustento para muchos salvadoreños, y en este lugar de Atiquisaya han aprovechado al máximo lo que puede ofrecer la acuicultura. Durante la pandemia del COVID-19 iniciaron con este proyecto y se ha convertido en el quehacer diario de estos emprendedores, quienes pusieron en práctica sus conocimientos en el área para ganarse la vida. Este proyecto inició a través de ciertas pláticas que tuvimos con mi amigo Nahum, viendo la oportunidad que en el terreno se manejaba, los recursos que tenía, optamos por hacer cierta alianza y es así como hemos logrado estar reproduciendo una buena cantidad o varios miles de alevines. Son miles de pececitos criados cuidadosamente para luego ser comerciados a productores que los llevan al mercado. Es un proceso extenso pero que al final brinda muy buenos resultados. Estos estanques reflejan el esfuerzo de estas personas por salir adelante, pero lo más importante es que le dan la oportunidad a varios jóvenes de llevar el sustento a sus familias. Es un gran privilegio porque en muchas partes del país se paralizó todo el trabajo y gracias a Dios nosotros aquí seguimos con nuestro trabajo para poder llevar el sustento a nuestra familia. Para esto es una gran oportunidad para nosotros, igual para nuestra familia y creo que toda la mayoría de nuestros jóvenes que están acá, trabajadores, también están agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado en este tiempo de crisis que hemos estado pasando. Nosotros somos como el inicio de todo un proceso, nosotros somos las creadoras de la levín, digámoslo así. Luego va la parte de engorde que lo realiza al que nosotros le vendemos el producto. Nosotros lo damos con 45 días de nacido y el productor lo engorda 30 días, 3 meses. Estos jóvenes no pierden su tiempo. Cada día llegan muy temprano a este lugar para ser parte de todo este gran emprendimiento, el cual continúa dando frutos. Esta es una hembra que está en su apogeo produciendo huevos. Dentro de algunos días, los huevos de los peces productores, como ellos les llaman, llenarán de vida estas aguas. El alevín, nosotros lo producimos aquí en masa, digámoslo así. Estamos produciendo al mes 400.000 alevines, que los distribuimos a nivel nacional. Clientes que yo ya vengo trabajando desde hace años, que les trato de dar lo mejor. Y hoy con este proyecto les estoy dando lo mejor de lo que hay en el país de genética. La visión de estas personas es ofrecer este producto de calidad fuera de nuestras fronteras y generar más fuentes de empleo. Y si usted está interesado en conocer más y apoyarles, puede contactarse a través de su página de Facebook, Alevines GT. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias. Su línea es una línea de filapia.